Yo estoy manteniendo mi puesto de trabajo y gracias al esfuerzo de la escuela en la que yo trabajo, que es una escuela muy pequeña, y de las familias, la escuela se está manteniendo, entonces nuestro sueldo se está manteniendo y la actividad para los niños y niñas también. Y va a haber muchísima más precariedad laboral y va a haber muchas empresas que se aprovechen de ello. De hecho, también habrá empresas que no puedan soportar esto que va a venir y tengan que hacer despidos también. Mi negocio no sé lo que va a pasar con él. No es una incertidumbre. Si te digo que va a ir bien o que va a ir mal, te estoy mintiendo por qué. Es una incertidumbre. Ahora mismo estamos facturando como un 60% menos de lo que estaba haciendo antes. Nosotros ya veníamos de una situación precaria, donde nuestros derechos laborales y nuestras oportunidades laborales han sido recortadas sistemáticamente desde hace más de 10 años. Entonces, si veníamos ya de una situación muy precaria, esto lo único que hace es precarizarnos todavía más y complicarnos mucho más el futuro. Hablamos mucho de que, en parte, si el coronavirus ha golpeado tanto España es porque España es un país muy envejecido y tenemos una pirámide poblacional invertida. Y yo me pregunto cómo vamos a poder revertir esa pirámide poblacional y que la gente de nuestra generación tengamos hijos e hijas si seguimos en una situación laboral súper precaria que no nos permite poder criar y tener niños y niñas. Mis hermanas, mis familiares, mis amigos, muchísima gente pasándolo fatal. Viendo a todos en ERTE, unos han cobrado bien, otros todavía no han cobrado. Tengo uno de mis mejores amigos, que es Frutero, que reparte a bares que lo está pasando pero muy mal. Nuestra generación lo tiene mucho peor que la gente mayor, yo creo, ahora mismo. Quieras que los pensionistas, por decirlo de alguna manera, van a estar un poco blindados, a no ser que caiga una crisis económica muy grande y tengan que tocarle su pensión. Es una buena oportunidad para cambiar rutinas, modelos y metodologías, sobre todo en las empresas, ya que no hace falta ir todos los días a la oficina a trabajar y creo que esto lo está demostrando, se puede teletrabajar. Gracias. 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 Gracias.